La Dirección de Vinculación Internacional de la Piedad alertó a la población sobre el presunto fraude de parte de personas que han utilizado el programa Palomas Mensajeras para sacar información confidencial de personas adultas sin saber con qué fines, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía para evitar caer en el juego, ya que la única instancia que tiene autorización para tramitar el ingreso de las personas adultas a este programa es la propia Dirección de Vinculación Internacional. ¡Gracias!